Una tablet en nuestro bolsillo Más o menos así es el concepto que tengo de los smartphones flexibles Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones con el Samsung Galaxy Fold El primer smartphone flexible de esta compañía coreana Realmente sí que estoy bastante emocionado Y en esta ocasión les vengo a contar mi experiencia y todos los detalles de este dispositivo Así que vamos a comenzar Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este dispositivo Y como pueden ver en pantalla este Samsung Galaxy Fold cuenta con un diseño realmente muy bonito Cuando abrimos el teléfono, o sea cuando lo desplegamos En la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla súper pero súper grande Como les dije al principio del video pareciera ser que tenemos una tableta en nuestra mano Y ya en la parte superior derecha vamos a poder encontrar un pequeño notch En donde se encuentra la cámara frontal del teléfono Ya en la parte tercera vamos a poder encontrar una triple cámara Y también la pantalla secundaria de este teléfono Y también encima de esta pequeña pantalla vamos a poder encontrar otra cámara Entrando en detalles técnicos la pantalla principal de este teléfono Tiene un tamaño de 7,3 pulgadas y cuenta con tecnología Dynamic AMOLED Ya la pantalla secundaria que se encuentra en la cubierta cuando cerramos el dispositivo Esta es de 4,6 pulgadas HD Plus Super AMOLED En cuanto al tema de los interros en este teléfono vamos a poder encontrar lo último Dependiendo del tipo de mercado vamos a poder encontrar un Snapdragon 855 O también un Exynos 9820 Si estás aquí en Latinoamérica vamos a poder encontrar la versión con Exynos Y ya si estás en los Estados Unidos encontrarás la versión con Snapdragon Además este dispositivo forma parte del exclusivo grupo de teléfonos inteligentes En contar con más memoria RAM Ya que este cuenta con 12 En cuanto al tema del almacenamiento este cuenta con 512 GB Y ya en cuanto al tema de la batería En esta ocasión encontramos una bastante grande que es de 4,380 mAh Detallando un poco más los detalles técnicos de las cámaras de este dispositivo En la parte trasera como les dije encontramos una triple cámara Un sensor de 12 megapíxeles También un gran angular de 16 megapíxeles Y también un telefoto de 12 megapíxeles Ahora bien en cuanto a las cámaras frontales que podemos encontrar en este teléfono Como les dije en la cubierta del dispositivo Encontramos un sensor que podemos utilizar como cámara frontal Que es de 10 megapíxeles Luego de la cámara frontal doble que se encuentra cuando abrimos el dispositivo Vamos a poder encontrar un sensor de 10 megapíxeles Y también uno de 8 megapíxeles Algo también que me gustó muchísimo es que este teléfono cuenta con Android Pie Y también con la capa de personalización de Samsung Que es One UI Además cabe aceptar que Android ha trabajado bastante bien el apartado De los smartphones flexibles o plegables Ya que vamos a tener muchísima más facilidad A la hora de hacer multitarea Usar distintas aplicaciones al mismo tiempo Y como pueden ver en pantalla Si que me gustó bastante Ahora bien hablando un poco sobre mi experiencia con este dispositivo Si que fue excepcional Me gustó muchísimo como este teléfono se siente en la mano Se siente bastante compacto Y muy pero muy sólido Pero no podemos obviar que me sentí bastante asustado Por si se me caía ese dispositivo Ya que es bastante frágil Ahora bien en cuanto a la experiencia jugando distintos videojuegos Realmente me enamoré de este teléfono Y hasta quiero conseguir uno Ya que es bastante cómodo a la hora de jugar Y la pantalla también está muy optimizada Como pueden ver en pantalla jugué Call of Duty Mobile Y fue una experiencia excepcional El único detalle que pude notar Es que a la hora de abrir el dispositivo Sentí como que había que hacerle una pequeña fuerza Y en un momento pensé que se me iba a caer el teléfono Así que espero que Samsung corrija ese error En la próxima versión de este smartphone flexible Y bueno gente Estas han sido mis primeras impresiones Con el Samsung Galaxy Fold Si que me gustó bastante este teléfono Me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo Que opinan sobre este dispositivo Si se lo comprarían si o no O esperarían a la próxima versión Así que recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima Y también no me puede faltar el tema del precio Y a este Samsung Galaxy Fold Lo vamos a poder encontrar A un precio de 1980 dólares Nos vemos en una próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!